La montaña, donde temprano se oculta el sol Que no diga el chico triste, y abandonada, y a mí la voz Hay más que en los años, hay conciencia libre, amor Y fue a los desengaños, los que mataron la ilusión Y fue a los que dejaron para nunca volver, no venía al partido De la espiral delicio, quiere saber, de la ausencia en todo A nadie a los ojos, los que mataron la ilusión Y fue a los que mataron la ilusión Y fue a los que me han visto, porque era causa de mi pena Que no digan nada Que no digan nada Que no digan nada Es el sentimiento en aburto A ver el patrón, colega No te digas adiós Fue Me alegra con tu amor Que ranchito que fue Y la ilusión Malaria, los ojos negros Que me enrojaron por tu mirar No te digas adiós No te digas adiós No te digas adiós No te digas adiós Te digas adiós